Si cruzas este valle tenebroso, sin luz en tu camino fatigado, si nadie a tu clamor ha respondido, no temas que el Señor está a tu lado. Trae al Señor, cuidado sin quebranzo, y ven a Él con toda tu impureza, limpio te hará y en su bondad inmensa, te llenará de amor divino y santo. Jesús es viva, fuente de consuelo, que calma los pesares de la vida, Él trajo cual palomas desde el cielo, el bálsamo de paz a la almerida, trae al Señor, cuidado sin quebranzo, y ven a Él con toda tu impureza, limpio te hará y en su bondad inmensa, te llenará de amor divino y santo. Escucha el amoroso llamamiento, de Cristo inocentísimo Cordero, que vino a redimirte con su sangre, muriendo escarnecido en el madero, trae al Señor, cuidado sin quebranzo, y ven a Él con toda tu impureza, limpio te hará y en su bondad inmensa, te llenará de amor divino y santo. La carga que llevé de mucho tiempo ha, me suelta la dejé, pues no me daba paz. El mundo yo busqué, gozo terrenal, más solo en el ayer, temor, dolor y mal. Jamás el mundo da del alma a la quietud, que no tuerce la senda ni lleva a Senecú. La paz que Dios me da, endulza mi vivir, y me convierte en hijo del reino celestial. El gusto mundanal, que es de un momento aquí, marchita a la existencia y aleja el bendecir. Por eso el pecador, reposo no tendrá, hasta que venga Cristo sus culpas a limpiar. Jamás el mundo da del alma a la quietud, que no tuerce la senda ni lleve a Senecú. La paz que Dios me da, endulza mi vivir, y me convierte en hijo del reino celestial. Amigo soy Isabel, la causa de mi paz, es cruza mi alma, vino en vía de sanidad. Por eso siento en mí, el fuego de su amor, sépárate del mal, y conocerás a Dios. El maestro de Galilea está pasando por aquí. El maestro de Galilea está pasando por aquí. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Tan cierto como en la mañana se levanta el sol. Le puedes sentir En ese problema que tiene Jesús está aquí Si tú quieres le puedes sentir Santo, santo, santo Mi corazón te adora Mi corazón solo sabe decir Santo eres tú Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiró Tan cierto como en la mañana se levanta el sol Tan cierto que cuando le hablo él me puede oír